Habrá una modificación en los días de audiencias de esta semana, pero no en el cronograma previsto en la tarea. Se transitan las instancias finales y la mega causa operativa Independencia, uno de los procesos más extensos y complejos llevados adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Mariano García Zabalía, Secretario de Derechos Humanos del Tribunal, explicó cómo se trabajará esta semana. Ya estamos terminando, ya tiene la palabra en los alegatos el defensor público oficial, así lo hizo la semana pasada. En esta semana va a haber una modificación de días, es decir, el día miércoles y jueves de esta semana va a haber audiencias y no los jueves y viernes, como venimos haciendo desde que empezamos el juicio. Pero esto es solamente el cambio de esta semana. La semana que viene, el día 14, se estima que va a terminar el defensor público oficial, van a hacer uso de las palabras finales de los imputados. Algunos de los imputados quedarán para el día viernes 15 a la mañana y a horas 15 se va a constituir el tribunal en la sala para dar a conocer un veredicto. El Secretario de Derechos Humanos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal hizo un balance del proceso y lo que resta para llegar al 15 de septiembre es que a las 15 de ese día se conocerá la sentencia. Claro, bueno, tiene que resolver cuestiones que se han planteado en la audiencia, que se han vivido y se han producido las pruebas en la sala de audiencia en función de pedidos concretos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas y ahora, escuchando la defensa, el tribunal va a tener que decidir cuál es la suerte de cada uno de los imputados. Cabe destacar que los organismos de derechos humanos se han organizado con distintas actividades a la espera de esta sentencia. Se busca llegar con un trabajo de concientización para esa jornada. Es por eso que se va a arrancar el día 9 el próximo sábado con un festival a partir de las 5 de la tarde que se va a realizar en el piletón del Parque Avellaneda. Bajo la consigna, yo voy a la sentencia. La idea es empezar este sábado 9, vamos a tener dos campañas fotográficas. Una es una campaña que tiene que ver con la identidad, que se llama Necesito verte hoy, que va a ser de alguna manera retomada después del 17 de diciembre donde falleció nuestra compañera, nuestras compañeras Natalia Arini y Marianela. Natalia había iniciado con esa campaña en la escuelita de Fama y Ya y no la pudo terminar y la idea es, bueno, con un poco más de fuerza hoy, un poquito más de pie, poder retomarla. Y después vamos a tener otra campaña, que es una campaña a nivel nacional que largó hijos en la red, que Tucumán lo toma este año por el marco de la megacausa, que es Yo voy a la sentencia. De esa manera vamos a tener estas dos campañas dentro del piletón, más vamos a vender remeras, más, bueno, nada, escuchar música, bailar. Va a haber una intervención de poesía y va a haber audios que nos van a ir como acomodando de alguna manera en el terreno al que nos estamos por adentrar de acá a 10 días, que es la sentencia.